¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Trabajando aquí en la Fiscalía Descentralizada que investiga la desaparición y que sigue adelante con la búsqueda de Tehuel. Hasta el momento hay que decir que, lamentablemente, sin ningún tipo de novedades. Hubo rastrillajes en los últimos días. Ayer finalizaron recorriendo casi 8 kilómetros a la redonda en la casa donde se encontraron algunos elementos importantes, allá en el barrio La Esperanza, propiedad del único detenido que tiene la causa. La policía rastrilló con perros adiestrados. Se sumó también la Policía Federal a la búsqueda. Estuvieron recorriendo zanjones, por eso también participaron buzos tácticos. Pero hasta el momento los resultados son negativos. Hoy, por lo que nos decía recién la Fiscal fuera de Cámara, no van a realizar rastrillajes por las condiciones meteorológicas, pero sí va a ser un día de análisis, un día de empezar a ver qué es lo que se recabó en el día de ayer, sobre todo en estos rastrillajes, y ver cómo sigue la búsqueda. La familia, por otro lado, realizó su propio rastrillaje, a decir, estuvieron peinando la zona también con algunos vecinos, y hasta el momento, como señalaba, sin ningún tipo de novedad. Gonza, dejame preguntarte a propósito de qué otro dato hay sobre la única persona detenida que tiene la causa. Bien, que está alojado en la ciudad de La Plata, una dependencia policial que se negó a declarar que no lo va a hacer, por lo menos eso es lo que nos decía su abogado defensor, no está previsto que declare en las próximas horas, y que la policía dio con él allí en la zona de Avellaneda, cuando estaba visitando una expareja, tratando de alguna forma también de evitar la investigación y la búsqueda policial, porque había cambiado completamente su fisonomía. David, cuando lo encontró la policía, estaba rapado, con boinas, con barbijo, tratando de alguna forma de disimular su apariencia para no ser detenido. Bueno, la policía pudo ver con él, está alojado en una dependencia policial de La Plata, a la espera de que declare, la fiscal va a tratar de que lo haga en cualquier oportunidad para ver si puede aportar más detalles. Pero sí se sabe que es la última persona que estuvo con Tehuel, porque el celular del joven se ubica allí en esa casilla del barrio La Esperanza, casi 12 horas cuando desapareció por completo. ¿Tenés datos a propósito de qué grado y qué tipo de participación podría llegar a tener con la desaparición de este joven? No, no, pero es el único sospechoso, David. Claro. Hasta el momento no hay detenidos, no hay indicios de que otra persona ha tratado con Tehuel. Así que las antenas del celular son fundamentales para la policía civilizada, para poder dar con este hombre. 12 horas estuvo activo el celular del joven en esa casilla del barrio La Esperanza, con lo cual directamente lo fueron a buscar. Además, cuando la policía lo detuvo, citó ciertas incongruencias con respecto a su declaración. Pudieron corroborar que se hizo lo que él dijo que se hizo cuando estuvo con Tehuel, con lo cual a través de las cámaras de seguridad confirmaron que en ningún momento, por ejemplo, fueron a un cajero automático a retirar ningún tipo de dinero y que estaba mintiendo en principio muchas de sus declaraciones. Claro. Por lo cual, bueno, quedó directamente detenido y es el único sospechoso que tiene. Las inconsistencias en su relato, evidentemente, lo depositaron donde está, ¿no? Que es en situación de detenido y principal sospechoso. Gracias, Gonza. Si hay más información, volvemos a vos. Hasta luego.